Y yo creo en la palabra, aunque puedo yo tener miles de problemas, miles de circunstancias, pero yo creo en la palabra. Y yo sé que esta palabra es real, y a mí no me importa, yo sigo en la palabra. Efesios 6, 18 al 20. Creen, creen en todo tiempo. Piden a Dios cualquier cosa que esté de acuerdo con los deseos del Espíritu. De pronto se inoja, disculpenme, pero es que ya los ojímetros ya no están... Son solo mil. Ya es bueno. Ya la pilla de... Entonces, a ver, creen en todo tiempo. Pidan a Dios cualquier cosa que esté de acuerdo con los deseos del Espíritu. Presenten sus súplicas, recordándole sus necesidades y las de los cristianos de todas partes. Creen, oren también por mí. Pidan a Dios que ponga en mi boca las palabras adecuadas cuando hable de nuevo, de nuevo a los demás. Acerca del Señor y se les explique que la salvación es para los gentiles también. Solamente desde el 18 al 20. Ajá. Y me tienen encadenado por predicar este mensaje de Dios. Oren que el Espíritu... Oren que el Señor... Que el Señor me dé valor al cumplir el deber de hablar de Él aquí en la prisión. Oren que el Señor me dé valor al cumplir el deber de hablar de Él aquí en la prisión. ¿Sí? Ya.